Y ver que el futuro se va haciendo flaco Saber que la vida no es más que un rato Están probando mi filtro Le voy a mandar a Marta Mira que este color de ojos necesita un filtro Estoy probando el filtro de Estefanía Ahumada Joder Ella va a su arbolito Voy a mi arbolito Oigan